Promoverán el uso de la bicicleta, desarrollando así una cultura libre de contaminación. Así, 10 colegios de Santiago de Surco resultaron beneficiados con la entrega de bicicletas por parte de la Municipalidad de Lima gracias al Programa Educativo Ambiental de Movilidad Sostenible Bicicole. En el Parque de la Amistad, el Teniente Alcalde de Santiago de Surco, José Luis Pérez Alemán, recibió de parte de la regidora Teresa Canova, en representación de la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, 130 bicicletas que serán entregadas en los centros educativos del distrito, fomentando así una cultura ecológica y de cuidado del medio ambiente libre de contaminación. Pero dirigiéndome a ustedes, alumnas y alumnos, es que nosotros hemos preferido dar prioridad a la educación, a la seguridad y al deporte para ustedes. La Municipalidad de Lima, a través de su sugerencia de transporte no motorizado, ha creado el Programa Educativo Ambiental de Movilidad Sostenible Bicicole. Este programa ya está trabajando en varios colegios de Lima, y este año se viene ampliando el programa a otros distritos como Surco. Los colegios Manuel Polo Jiménez, Proceres, Precursores, Jorge Chávez, Abraham Roldán Poma, Mater Christi, San Roque, Jairan Bingan, Alcides Vigo y Salcantay, en un promedio de 130 alumnos, recibieron sus bicicletas, fomentando el uso de este vehículo, y al cual se incluirá la construcción de nuevas ciclovías alrededor de sus centros educativos. De esta manera, Santiago de Surco se suma a la lista de distritos, promoviendo el desarrollo sostenible de nuestro ecosistema, libre de contaminación, demostrando que Surco está cambiando. ¡Misipo de Surco!